Compañeras, compañeros, vicepresidentes de la Internacional Socialista, secretario general, presidente, por mucho que se hable de crisis económica y financiera, de crisis política, de crisis de la democracia y de valores, nos encontramos verdaderamente ante una crisis de la condición humana. El capitalismo de libre mercado está dando sus zarpazos donde hace apenas unos años estaba acariciando a gran parte de la población del mundo más desarrollado económicamente. ¿Pero acaso son los primeros zarpazos que da? La situación actual nos está demostrando el lado más peligroso de la moneda y nunca mejor dicho. Pero esto no es algo nuevo. Esta situación la llevan padeciendo durante muchos años nuestros compañeros en África, en América y en Asia. Ellos tienen mucho que aportar para la solución de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Y este es el foro donde tenemos que compartir las soluciones, las ideas y las consecuencias de nuestros errores. Tenemos que luchar y salir a la calle también en Europa, porque tenemos que hablar de lo que es realmente importante, la democracia, la igualdad, la libertad. No solamente la economía es lo que tiene que mover el mundo. Y nosotros, como socialistas, deberíamos poner ese tema en primer lugar en nuestra agenda en esta reunión. No nos equivoquemos porque la crisis de la especie humana lleva muchos años poniéndose de manifiesto. Y es precisamente lo que tenemos que enfrentar y a lo que tenemos que plantar juntos la cara. Es bueno recordar que lo que persigue un buen socialista es que nadie sea tan rico como para poner a otra persona de rodillas. Y que nadie sea tan pobre como para tener que arrodillarse ante otro. Escuchando los discursos que desde Europa han venido a darnos nuestros compañeros, parece que hemos despertado del letargo como ciudadanos y que hemos empezado a gritar. Pero tengamos cuidado. Lo que está pasando en todo el mundo, esas revueltas de gente en las calles, no ha empezado por una cuestión de solidaridad universal. La gente no está saliendo a la calle a pedir democracia porque se sientan más humanos. La gente está saliendo a la calle por un gran egoísmo. Porque les estamos tocando el bolsillo. Porque están perdiendo lo que tienen. No porque tengan una solidaridad internacional. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando la gente está saliendo a la calle en Madrid, en Bruselas, en el Cairo, en Beirut, no están reclamando lo que nosotros aquí, como socialistas convencidos, queremos defender. Están reclamando lo que el problema del capitalismo, del libre mercado, les ha causado en sus consecuencias. Lo importante es que, desgraciadamente, no hemos sido los socialistas del mundo los que les hemos animado a salir a la calle y a movilizarse. Y lo que debería dolernos es que ellos están pidiendo democracia, están pidiendo libertad, están pidiendo fraternidad, están pidiendo una educación pública, una sanidad pública, y nosotros no estamos ahí. Creo que es muy importante que esta familia socialista se plantee dónde estamos. Y aprovecho también para deciros que me sorprende mucho cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de cinco estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo. Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís, porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? ¿De verdad podemos entender lo que estamos pidiendo al mundo desde un hotel de cinco estrellas? ¿De verdad estamos preparados para dar esa imagen al mundo? Yo, los jóvenes desde luego no estamos de acuerdo con vosotros cuando tomáis estas decisiones y no os vamos a apoyar por esta línea. Nosotros estamos aquí para trabajar. Y además aprovecho para deciros que es muy triste tener que pediros de rodillas que nos permitáis hablar aquí en este foro. Es muy triste tener que pediros de rodillas que nos escuchéis en cada una de vuestras organizaciones políticas, porque no nos queréis escuchar, porque los jóvenes no estamos solamente para trabajar de staff como los compañeros de Portugal. Los jóvenes estamos aquí para apoyaros, para trabajar con vosotros y para dar la cara por vosotros en la calle. Porque ahora las consecuencias que estamos pagando los jóvenes en el mundo, los que no tenemos empleo, los que no podemos emanciparnos, los que no podemos quedarnos embarazados con 30 años porque no tenemos un trabajo, a pesar de ser la generación mejor formada en todo el mundo. Nosotros estamos aquí comprometidos con vosotros. Y vosotros, líderes, mal llamados líderes, porque sois los responsables, no solo las caras bonitas, sois los responsables de lo que está pasando. Deberíais utilizarnos para sentaros con vosotros y poder expresar lo que nosotros queremos y lo que tenemos que aportar. No solamente para aplaudiros, no solamente para llenaros los lugares de espacios con caras bonitas y caras jóvenes, no solamente para colgar carteles. Los jóvenes de vuestras organizaciones, los que tienen que trasladar el mensaje, no pueden ser aquellos elegidos por vosotros porque os resultan muy cómodos y os resultan muy cómplices. Los jóvenes a los que tenéis que dar la palabra han de ser elegidos en procesos democráticos en vuestras organizaciones. Y sí, desgraciadamente, dependemos demasiado de los partidos porque también necesitamos financiarnos para ser libres. Y aquí, en este momento, aprovecho para decir que los jóvenes de la Internacional Socialista no tenemos ningún tipo de apoyo de la Internacional Socialista. Luego os llenaréis la boca en vuestros discursos hablando del desempleo juvenil, de que os preocupan mucho los jóvenes. No os preocupamos en absoluto, porque nos tenéis aquí y ni siquiera venís a preguntarnos cuál es nuestro punto de vista. Mi presidenta, Viviana, y yo en diciembre estuvimos en el Fondo Monetario Internacional. Nos escuchan en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial. Tenemos mucho que decir porque a la gente le interesa saber qué piensan los jóvenes, porque somos nosotros los que estamos pagando las consecuencias de vuestra acción o de vuestra falta de acción. No nos estáis formando, no nos estáis contando cuáles han sido vuestros errores. Necesitamos humildad y necesitamos familia de verdad, porque estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros. Estamos dispuestos a no entrar en esas multinacionales que nos ofrecen interesantes salarios. Estamos dispuestos a dormir en hoteles sin calefacción, porque preferimos poner el dinero para que más compañeros puedan acometer a estas reuniones a conoceros, personalmente a vosotros. No entendemos el sentido de debate cuando aquí nuestro secretario general dice que esto es un debate. En YUSI, cuando nosotros hablamos de debate, ponemos unas ideas sobre la mesa y entre todos buscamos las soluciones. No tiene sentido que aquí cada uno venga a contar qué le pasa en su lugar. Lo que aquí deberíamos hacer es subirnos al estrado y decir lo que nosotros podemos ofrecer y la necesidad de ayuda que tienen muchos de nuestros compañeros. Aquí es el momento donde nuestros compañeros de Uganda, por ejemplo, nos pueden venir a decir cuántos compañeros de la juventud están ahora mismo en prisión por pertenecer a las juventudes socialistas. Y quizás otros compañeros del mundo podrían ofrecerles la ayuda de buenos abogados, de buenos recursos, de crear un fondo de solidaridad económico para sacar a esos compañeros de la cárcel. Eso es lo que la Internacional Socialista dice en su momento. No estamos aquí solamente para ser estrellas mediáticas, para dar discursos vacíos y no generar compromisos que llevarnos a casa a la vuelta mañana. Los jóvenes de verdad os exigimos de una vez por todas que la Internacional tenga sentido. Porque está muy bien crear networks y crear familias aparte. Por supuesto, cuantos más trabajemos con un mismo objetivo debemos estar todos ahí. Pero la Internacional Socialista tiene su significado y tiene su sentido. Y todos somos miembros de una misma familia. Por favor, no hagáis que los jóvenes nos avergoncemos y agachemos la cabeza cuando salgamos a la calle. Porque esta tiene una historia muy larga, esta familia. Y lamento deciros que os la estáis cargando entre todos. Por egos, por absurdas historias, con secretos, no sois sinceros. La mayoría de vosotros no estáis contentos con lo que está pasando aquí. Y ninguno de vosotros ha salido aquí a hablar de lo que está pasando. Como joven y responsable de los jóvenes, queremos una reforma a la Internacional Socialista y la queremos ya. No queremos que los presupuestos de la Internacional sean unos de los misterios, como las pirámides de Egipto o la Trinidad. Queremos cuentas transparentes. Queremos que todas las organizaciones puedan participar en las cuentas de la Internacional Socialista. Queremos ayudar donde haga falta. Y si no es una cuestión solamente de dinero, aquí tenéis a los jóvenes que estamos dispuestos a trabajar simplemente porque tenemos todavía los ideales muy puros y mucha energía. Pero de verdad, es muy importante que creemos una escuela de políticos con vosotros. Que nos ayudéis a formar a nuestros jóvenes políticos. porque la YUSI está aquí para crear los mejores políticos para el futuro. Y vosotros tenéis mucho que hacer aquí. Seguiría hablando mucho tiempo para contaros todo lo que estamos haciendo desde YUSI con un presupuesto muy pequeño. Diez veces más pequeño que el que tiene la Internacional. Estamos en Diyarbakir juntando a todos los jóvenes del Mediterráneo. Hemos estado en Uganda juntando a todos los jóvenes de África. Trabajamos en Europa. Hemos acudido al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Nos estamos reuniendo continuamente en las Naciones Unidas, en las instituciones europeas, a cualquier lugar del mundo donde nos piden que vayamos allí acudimos. Dormimos en casas de compañeros. Dormimos donde podemos porque para nosotros el dinero no va a hoteles de cinco estrellas. Y creemos que para vosotros también debería cambiar esta cuestión. Y en cualquier caso, me quedo con muchas ganas de deciros muchas cosas, pero nos tenéis siempre al alcance de vuestra mano. Y no os olvidéis de que vuestro futuro también depende de nosotros, pero en el presente también tenemos un papel muy importante que jugar junto a vosotros porque somos todos miembros de la misma familia. Muchas gracias, compañeros y viva la internacional. Gracias. 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 Gracias.